Quedan teniendo este video para que aprendan a hacer esta lampada nórdica Y bienvenidos nuevamente a su canal favorito en internet Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire Y les agradezco mucho que me acompañen hoy Porque vamos a hacer un proyecto que seguro les va a resultar muy interesante y fácil de hacer Se trata de una lámpara de estilo nórdico que combina textura, combina la textura de la madera con esa apariencia pulida Ese es el secreto de en realidad el estilo nórdico Que logremos conformar el uso de la madera en su estado crudo, natural, con unas líneas un poquito más modernas Y hoy vamos a hacer una lámpara teniendo unos elementos que son muy fáciles de conseguir Yo voy a utilizar un simple palo de escoba Si te gusta una vara de otra madera que sea simplemente un cilindro que puedas utilizar y aplicarlo para tu hogar Pues chéverísimo Y además vamos a necesitar una pieza de madera Que en mi caso mide 10 x 10 centímetros Y tiene 5 centímetros de espesor Que ahorita te cuento como la conseguí De entre los sobrantes que tenía en mi taller de carpintería Había un cuartón de madera Estas piezas de madera que son unas columnas que utilizan para sostener los techos Mientras lo están haciendo Que son esas piezas que miden 5 centímetros de grosor por 10 de ancho Y que tienen digamos que un par de metros de altura para sostener los techos Y yo tenía un sobrante en mi taller y decidí cortarlo para obtener esta pieza Que mide 10 centímetros por 10 centímetros Mide lo mismo que tenía de ancho mi cuartón Y simplemente pasé mi sierra circular para obtener esta pieza Que va a ser la base donde haremos la instalación eléctrica de nuestra lámpara Como la base de nuestra lámpara es un trípode que funciona con 3 patas Vamos a utilizar nuestro palo de escoba Y como el mide 1 metro 20, 120 centímetros de largo Vamos a cortar 3 piezas de 35 centímetros de largo Te aconsejo que para que todas las piezas sean un cilindro Que tenga aproximadamente el mismo acabado Evites, o mejor dicho, descartes de una vez lo que es la punta redondada de tu palo de escoba Vamos a medir 3 centímetros para descartar esa pieza Y lo vamos a medir 35, 35 y 35 para tener nuestras 3 patas Y lo vamos a medir 35, 35 y 35 y 35 ¡Suscríbete! al hacer este corte obtuvimos las tres patas que tienen un corte recto en nuestro cilindro trata de buscar la parte que esté más recta para que la unas directamente a la base de madera la parte que veas que está un poquito torcida pues simplemente es la que va a ir contra el suelo pero recuerda redondear un poquito los bordes para que no queden superficies cortantes para ello te recomiendo una lija de grano 120 ahora vamos a hacer las tres perforaciones en la base que va a ir empotrada los tres palitos de escoba que acabamos de cortar para ello vamos a hacer en el centro de nuestra pieza vamos a hacer un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia que eso sonó buenísimo pero van a ver qué fácil se hace primero vamos a encontrar el centro de este cuadrado y como es la manera más fácil vamos a tomar desde esquina a esquina y vamos a hacer una línea diagonal luego vamos a tomar las otras dos esquinas y trazando la diagonal encontraremos el punto medio una vez que tenemos el centro de nuestra pieza vamos a tomar cualquier instrumento de medición en este caso una escuadra o un metro y vamos a tomar nuestro compás el que usábamos en la escuela y vamos a lograr una apertura para un radio de 2.5 centímetros fíjate que si lo pongo aquí en el 1 va a llegar al 3.5 por lo tanto 3.5 menos 1 2,5 centímetros de radio vamos a hacer centro en la marquita que encontramos en nuestra pieza de madera hacemos centro y trazamos una circunferencia trazamos un círculo verdad en el que ahora vamos a medir nuestra pieza que debe medir 10 centímetros y en los 5 centímetros hacemos una marca que coincide con la mitad de este lado y vamos a hacer coincidir esa pequeña marca con el centro que acabamos de encontrar de nuestra pieza y ahí trazamos el diámetro una línea que pase por el centro dividiendo nuestra circunferencia en dos partes iguales luego tomamos nuestro compás y vamos a hacer centro acá donde coincide la circunferencia con el diámetro que acabamos de trazar hacemos centro con el mismo tamaño de apertura de nuestro compás vean que pasa por el centro y vamos a cortar acá nuestra circunferencia y acá de esta manera encontramos unos puntos de edición iguales en esta marca en esta y en esta para tener los tres puntos con los que haremos nuestro trípode aquí tenemos entonces los tres puntos en los que vamos a conectar nuestros palitos de escoba que servirán como patas pero quiero recordarte que no vamos a colocar la pata perpendicular derechita de 90 grados vamos a necesitar lograr una pequeña inclinación o sea que cuando hagamos la perforación para colocar la parte plana que la vamos a adherir con pega blanca pues vamos a tomar un ángulo aproximado vas a tratar de hacer lo mejor que puedas la misma perforación en el mismo ángulo te aconsejo que para eso utilices una broca de paleta que sea exactamente del mismo diámetro de la misma medida que el palito que vas a usar si es un palo de escoba aquí podrás ver que utilizamos una de 7 octavos de pulgada y te recuerdo que para hacer las perforaciones lo mejor es que logres una buena inmovilización de la pieza para lograr tener el menor error posible y recuerda acordarte lo mejor posible del ángulo en el que está incidiendo para hacer las tres perforaciones recuerda que cuando vayas a hacer la perforación vas a tener colocado tu taladro y te vas a fijar que la inclinación la hagas como apuntando hacia el centro de la circunferencia utiliza cinta adhesiva de papel para establecer la profundidad marcándola en tu broca de paleta si das vuelta al mandril cuando apretes tu broca podrás lograr un apretado en dos o tres puntos que quedará mucho más firme las tres perforaciones las debes hacer inclinadas aprovecho para invitarte a entrar a patreon.com slash domingo freire para que adquieras tu membresía con la que además de apoyar mi canal tendrás acceso a mucho material que creo exclusivamente para mis patrocinadores así ya tenemos la pieza con las tres perforaciones inclinadas para insertar nuestros palitos de escoba que serán las tres patas de nuestro trípode recuerda lijar los bordes para matar los cantos cortantes y además vamos a voltear nuestra pieza y vamos a hacer una perforación en el medio que nos permitirá pasar el cable para la conexión eléctrica de nuestra lámpara esta conexión la vamos a hacer a través de un cilindro con rosca sin fin como este que es por acá que es el típico de las conexiones eléctricas que lo vamos a enroscar directamente en nuestra pieza pero para ello tenemos que hacer una perforación con una broca de paleta que sea del mismo diámetro que nuestro cilindro en este caso es una de tres octavos de pulgada al hacer nuestra perforación desde el centro y en la parte superior vamos a lograr que la conexión eléctrica salga en la parte de arriba totalmente centrada con nuestra base no te me angusties si no queda perfectamente centrado pero trata de hacer lo más derecha posible esta perforación para que entre lo más derecho que se puedan los cablecitos de tu lámpara ahora vamos a tomar la cola blanca, la cola de carpintero incluso te sirve la cola escolar para unir las tres patas con suficiente cantidad de cola blanca en las tres perforaciones inclinadas que hicimos deja secar bien para que esto quede perfectamente duro y luego vayamos a hacer las conexiones eléctricas que necesitamos para terminar nuestro proyecto la cola blanca en las tres firme en las tres patas Una vez que ya secó perfectamente vamos a tomar un cilindrito este estoy usando uno más pequeñito que el que te mostré pero tiene exactamente el mismo diámetro lo vamos a insertar en la perforación que hicimos y él nos va a permitir que además de enroscar en nuestra base podamos conectar de manera firme el zócate en el que colocaremos el bombillo de nuestra lámpara ya verás que preparé previamente el cable le coloqué el toma corriente hice un corte para colocar el switch o interruptor y por este lado le colocaré el portalámpara pero primero tengo que ingresar los cables desde la parte posterior, la parte de abajo de mi lámpara y así voy a poder luego hacer la conexión en el zócate o portalámpara que simplemente es uno adecuado para poder enroscar adecuadamente en lo que es el cilindro roscado que ingresé en la base de mi lámpara aquí tengo el portalámpara que vamos a conectar a la base de nuestra lamparita y lo vamos a abrir para hacer la conexión eléctrica fíjate que aquí tiene una pieza dentro en la que vamos a conectar los dos cables pero primero la pieza inferior que es la que nos une a la base de la lámpara la vamos a ingresar por acá los dos cablecitos ponemos bien los dos cablecitos y la enroscamos a nuestro cilindro con rosca sin fin una vez que está bien apretadito que esté firme le damos las vueltas que consideremos necesarias si lo quieres tener más alto o más bajo y luego vamos a tomar esta pieza y vamos a conectar un cable a cada uno de estos tornillos recuerda que esto es una conexión eléctrica y es probable que el cable o mejor dicho que el destornillador que utilizas para esto sea un poquito más finito que el que utilizas para tus destornillos para tus tornillos tradicionales en cualquier cosita que estés ensamblando ahí vamos a colocar un cable en una de las perforaciones o una de las terminales y lo vas a apretar hasta que esté firme el cable tampoco hace falta apretarlo muchísimo simplemente hasta que esté firmemente sujeto una vez que está el primero bien sujeto halamos un poquito vemos que está firme vamos a hacer lo mismo con el segundo lo ingresamos y apretamos firmemente la conexión apretamos que esté bien firme comprobamos si no hay que apretar un poquito más y si vemos que ya está firme halamos un poquito el cable desde la parte inferior lo colocamos en nuestro portalámpara y colocamos la pieza superior con la que queda totalmente armado el zócate o portalámpara y 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 ahora simplemente nos falta colocar la pantalla nuestra preferencia yo no lo voy a quitar el plástico porque mi esposa me mata porque es blanco y debo las manos sucias pero luego se la quitaré cuando la estemos colocando en el lugar adecuado así que vamos a colocar la pantalla en la parte superior de nuestro portalámpara fíjate que encaja en la parte superior y aquí tenemos una piecita es esta rosca que nos permite ingresar de la parte superior y al roscar la lograr que quede firme la pantalla de nuestra lámpara nórdica que está fijada ya no se sale y podemos colocarle nuestro bombillo y proceder a probar nuestra lámpara y de esta forma queda listo nuestro proyecto del día de hoy recordarle me gusta compartir y comentar este vídeo además no te vas a ir del canal sin antes suscribirte y vas a ver estas dos sugerencias que te dejo por aquí para que aprendas mucho más de carpintería recuerda que soy domingo freire de caracas venezuela y este tu canal favorito carpintería creativa moderna y nos vemos en un próximo vídeo